¡Hola amigos! ¿Cómo les va? Micaloki los saluda por acá. Bienvenidos a un nuevo episodio de Rust. Muy bien gente, continuamos con un nuevo episodio. Y como sabrán del episodio pasado, que no tuvimos que hacer base, o no quisimos hacer base. Es más, salimos a raidear ahí, randómicamente, una torre. Una torre gigante. No hicimos base, ¿por qué? Porque se acercaba el Wipe. ¿Y qué pasa hoy? ¿Por qué estamos acá en el lobby? Y bueno, arrancamos en ese server, en el mismo server, con un Wipe de menos de una hora. De menos de una hora y media, más o menos. Están todos en bolas. Vamos a seguir con Diego ahí dando vueltas. Vamos a ver a dónde nos establecemos. Es más, ya Diego me avisó de que había gente raideando con Salchett. ¡Loco! Hace dos horas, como mucho, que el server empezó. O sea, después del Wipe, ya están raideando. No, no, no. La gente... Hay gente que está full, loco. Full time en este juego. Es increíble. Pero bueno gente, vamos a hacer eso. Vamos a ir de vuelta al server. Vamos a arrancar en una nueva base. O intentar hacer una base que no nos raidean. Vamos a ver qué pasa. Hay un cuerpo al lado mío, boludo. No lo había visto. En pelota con el pito de la arena. ¿Qué hijo de puto? Bueno gente, entramos al server. Está todo fresquito y en cuerpo acá en el piso. ¿Qué haces loquito? Es un mal presagio de lo que se nos viene. ¿Cuántos claves hay? Hay 90 de 100. Boludo. Esto va a estar divertido. Estamos en la punta baja. A ver dónde estamos. Ponemos focus. Acá abajo del todo. Estamos bastante lejos de todo. Y la nieve comparado con el wipe anterior está bastante complicadita. Mucha montaña. ¿Qué más? Bueno, la parte desértica en realidad en el wipe anterior nunca fuimos. Así que no la conocemos. Lo que sigue estamos con Diego acá en la vuelta. Diego, ¿cómo andamos? Hola, ¿qué tal? Lo venimos a luchar. Le vamos a enseñar a Diego a jugar porque no sabe. No, no. Muchas gracias a Diego que me está dando tremenda mano en este juego, sinceramente. Y aparte, soy el carrier. Voy a ser el carrier de él porque yo la verdad no. Ya está en cueva. La tiene desarrollada. La tiene tapada. O sea, yo para encontrar una cueva estoy creo que cuatro días in game. Con eso le digo todo. Pero con este cuerpo en pelotas acá me da un poquito de miedo. ¿Qué haces querido? Y aparte tiene los ojos abiertos. Me da un poco de miedo. Vámonos acá. Ahora vamos a buscar las cuevas de esta Diego. Y vamos a empezar a darle una mano porque por lo menos para hacer una base entre dos va a ser mucho más fácil que hacer una base yo solo que me la van a raidear segurísimo con Sánchez ahora, en media hora. Así que vamos a la cueva de Diego. Todo oscurito como me gusta. A ver. Vamos a prender la torre. ¡Ah! Está acá atrás mío. Con casquito de minero. Ponete casquito. A ver. Ahí está. Ahí lo prendemos. Ah, ya se prende solo. Bueno. Ah, no. No se prende solo. No, no. Ah, qué talado. Si no me lo puse. Perdón. ¡Bien, pica! Soy tremendo. Ahora sí. Esto ve. Mirá. Esta es la entrada de la cueva. Entonces, tenés una parte por ahí y otra parte por acá. Bueno, mirá. Esa es una parte y la parte central es esta. ¡Ya! Mierda. Te copaste la cueva, pero de cajón te copaste toda la cueva. Hongos en la parte de nieve cualquiera. Ah, la mierda. El lagazo. Están medio raro. Le da un poquito algunos tirones. Está explota el cérvulo, boludo. Sí. ¿Para qué le estoy dando por el ordo a un ciervo? Y no se mueve. Se ve que le gusta. Está agudeado. No te caigas, sorete. Tengo que bajar hasta allá, sorete. No. ¡Vení vos! ¿Qué es, siervo del orto? ¿Qué es, siervo del orto? Toda la flecha en el orto le clave, boludo. El arco este está bien, pero no me gusta porque tarda mucho en tener que ser quieto. Sí, me dijeron por chat que intenté sacar la ballesta o el otro. No sé cuál orto va a haber, pero hay que es mejor que este. El normal, el normal. Este está bien porque hace más daño, pero el otro está mejor porque recarga más rápido. No necesita estar quieto para que se cargue la barra esa. Sí, lo veo, pero medio por onda eso, la verdad. Sí. Pero está bien, ese pega un mochazo y mata. F***. Yo seguro que no. Lo geshotea y muere de uno. Pero claro, hay que estar quieto. Eso es para campear en una de esas mierdas, escondido por ahí, y lo ves, le dispara, pero... ¡Al dado de la recicladora! Claro. Hay gente, me parece, acá en la... Hay gente con la lanzadera. Yo debería de ir a guardar o no. Un poco de recurso. Estamos hasta en las bolas. Yo me voy. Con... Casa. Vamos a guardar lo poquito que hemos farmeado. Sí, sí, obvio. Aparte, los kills de arriba son toda pistola, ¿eh? ¿Qué es la maría? ¡Andan volando! Sí. Sí. El kit de... ¿Cómo es? El kit de WP. Jajajaja. 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 Nah, no voy a gastar flechas en este loco. ¿Sí? Bien, este... ¡Viene a mí! ¡Vos, pelotudo, yo te toqué! ¡Ah, cagón! ¿Qué te pasa? Vení vos. La pata tiene uno. Mirá, en el orto se la meto. ¡Vení! ¡En el orto! ¿Qué te pasa, hermano? Mirá. Guampachata. A ver si le puedo dar headshot. ¿Puedo headshotear al... Es que si le... ¡Oh, científico! Es que escuchá, pegale a la cabeza, porque si no te dispara y te mata. ¡Oh! Y le pasó rascando. No tenemos puntería que yo. Lo partiste al medio, boludo. ¡Uy! Acá hay otro más. ¡Ahora, ahora! No te acerques y yo no te hice nada. ¡No maté a tu hermano, yo! ¿Dónde está? Acá, enfrente mío. Es que hoy... Hoy le disparé y le arreé a la cabeza. Le pegué en el pecho y me maté. Y esto no está con chiquita. Te matan de una. ¡Oh, no, no, no! ¡Mierda! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Ahora, ahora, ahora que le meto acá! ¿Por qué no lo maté? ¡Lo maté! ¡Ahora! ¡Científico del orto! Todo tuyo, todo tuyo. Fue con los barriles. La pelvis ahí. No sé dónde le pegué, pero... Nos apareció la calavera roja ahí en el guardia, en la pantalla. ¡Uy! ¡Lo rompieron la puerta! ¡Te frena! ¡Y hay tiroteo! Boludo, está... Suerte que hicimos TP, boludo. Nos rompieron la puerta y están a puro salchete en algún lado acá. ¿Sí? Sí. Salado. Es más, lo estoy viendo, creo, que está allá arriba. Ah, te voy a esperar. ¡Wow, boludo! ¿Qué estás rompiendo, hermano? ¡Oh, puede ser el tanque! ¡Ah! ¡Capaz que es el tanque! No, eso no es el tanque. Esos son tiros de abajo. ¿Nos rompieron la puerta ya? ¡Sí, nos rompieron la puerta! No tenemos puerta. ¡Mira! Eso es un arma. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Quítate la luz! ¡Quítate la luz que te ves! ¡No! ¡No! Están adentro de la lanzadera, eso. A ver. Ponete acá, mira. Ponete acá, pica, que voy a... Voy a... ¡Sormar la cabecita! ¿Vale? ¡Para! ¡No, no, pero quedate parado! ¡Ah, me quedo parado! A ver. ¿Nadie? Suerte que tenés short, porque si no te estaba mirando el orto, boludo. ¡Sí! Escucho el tanque. Sí, está acá. Creo que del otro lado estaba roto el muro, como... Para poder entrar. No, no me fijé. ¡Ah, qué tarado! Me investigué el... Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo. No puedo entrar, no. No tengo el muro roto acá. ¡Uh! ¡Ah! Con una M y dos. No sé qué onda. Mejor, peor. ¿Te mataron? Sí. Tengo... Mucho cariño para dar. Tengo un hacha. Lo mato hachazo. Yo lo distraigo a balazo y vos vas por la espalda y le metes un hachazo en la nuca, así. ¡Clá! ¡Oh, pará! Pará, pará, te intentás subir. Vení. ¿Vos te acordás de dónde te mató? Sí, 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 sí. Quedate parado. Pará, acá. Ah, parado. Está dolido. Voy a darle la vuelta por la derecha, a ver si puedo entrar. Dale pica, dale pica. ¿Puedo entrar por la derecha? Me meto en el galpón. Si me ven... Bueno, me van a partir. Sí. Básicamente, ¿no? Bien, pude pasar. Estoy adentro del galpón. Adentro está plagado de caja, acá. Si mal no me equivoco. Se fueron. Mejor. Agarraron toda la luz y se fueron a la mierda. Claro. Una guitarra. What the fuck. Guitarra acústica. ¿Qué, bro? ¿Qué haces? No me jodas que hace ruido cuando pego, porque me canto un solo acá. Sí. ¿Vos te haces ruido cuando pego? Ah, quiero probarlo. Sí. ¡Lol! ¡Cantate un rock de mí, dale! Está poquito desafinada. No, que esta cueva es totalmente diferente a la que había entrado yo en el pasado. O sea, esta es más abierta. No sé cómo llamarla. No, pero vos no llegaste, creo, a abajo del todo. Se ve que no. Porque la que había entrado yo, tenía tipo unos palos cruzados ahí. Y onda, bien cueva de mina, de minería. O sea. Sí. Si le puedo dar headshot. Dispará, disparámosle dos juntos. 3, 2, 1. Ya. La reepreo con la espera ahora. Yo también. Vamos a acercarme más. ¿Dónde está guacho? ¿Dónde se metió? ¿Cómo se esconde? Con el handy llamando a refuerzo. Allá atrás. ¡Ay, quedate quietito ahí! ¡No, solete! Mándate, mándate. ¡Mierda, mierda, 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 mierda! ¡Mierda! ¡Vos, pero estabas re lejos! No, pero tienen. Tienen un aimbot. ¡Trené los aimbots mismos! Tienen un aimbot, hijo de puta. No, que encima no te da tiempo a nada. Ni a correr, ni a nada. No te da tiempo a nada. Te pega todo headshot. ¡Sorite! ¡Te headshotea mal! ¡Me headshotea! Cae lo científico. A ver si me va a matar. ¡Ah, voy, voy, voy! ¡Ahí está! ¡Hostia! ¡No, no, 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 si me acerco, me come. ¿Dónde está? No lo veo. Allá está en el camiso. ¡Uh! Pará que encontré un tubo, la gran Super Mario. ¡Ah, no hay nada! ¡Ja, ja, ja! No hay nada. Al pedo, ¿qué? Voy, voy, voy. Voy, voy, voy. Ya tengo el caso. ¡Vuelta! ¡Lo headshotea, el hijo de puta, y no muere! ¡Ay, qué tarao! Me disparé si querés. Ahora sí. ¿What the fuck? ¿Cómo hace el cuerpo? Hay otro más en el costado. A la derecha. Ahí. Y a la izquierda creo que había otro. Quieto, quieto, quieto. Se me está moviendo el solete. No, no le puedo quedar acá. Se metió atrás de la cosa. ¡Boludo! ¿Cuando murió el que mataste? Cuando murió el que mataste. Se mueve todo tipo... Gary's Moda, así. Todo mutando para todos lados. ¡Ay, lo weyoteé, boludo! ¡Toma, científico del orto! ¡Es re mutante cuando muere, boludo! ¡Mueve para todos lados! ¡Es re mutante! Parece un muñeco de goma, ¿no? ¿Un pico? ¿Esto qué mierda? Un gorro de lana. Cualquiera. Va a reciclar. Y ahora es cuando se pone fea la cosa, vas a ver. No. ¡Esperemos que no! Sí, 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 sí. Se va a poner fea. Sin topazos. ¿En serio? Sí. ¡No! ¡Para que cancelo! ¡Ay, mierda! Me cagué. La puta que los parió, loco. No había nadie acá. ¡Para, no! Me voy a lavar así y vuelvo de vuelta. No, no, no. No voy a perder todo esto. Tengo unas toneladas de cosas. ¿Podemos reciclar? No es buena idea. Poner reciclar, ya está. ¡Ay, papito! ¡Ay, papito! No tenemos suerte y no nos ve. ¡Oh! Nos parten al medio como los mejores. ¿Pero tenía revólver? No, no tengo. ¿Por qué? No sé qué dice con el revólver, la verdad. Se ve que lo tiré en algún lado, lo louteé y lo dejé en algún lado. Logró reciclado. Muy probable, sinceramente. ¿Está mucho? Una tonelada de cosas tengo. Si queda, voy por el lado. No, no tengo una tonelada de cosas. Yo tengo 500 de chatarra. Y ya voy casi 1000. 1500 ya. No me gustaría perderlo. A mí tampoco. No entiendo por qué me pone cruz. ¿Qué tal? ¿No me deja abrir? No, porque la estoy ocupando yo. Ah, perdón, perdón. Sabía eso. No, estaba mirando. No sabía, no sabía. Se dice ocupa. Ocuper, se dice la cruz. No le había dado ola, la verdad. No, no le había dado cuenta. Uy, boludo, la cantidad de chatarra que estamos sacando acá. Vale. Hay que salir. Hay que correr, correr, correr. Sí, el tema es que falta una cantidad de cosas abismal para terminar de reciclar. Vamos a poner lo más importante al principio. Vale, mi amor. Ahora lo que voy a hacer es agarrar la chatarra esa y me la llevo. ¿La de acá? Sí, tú te quedas reciclando. Tomá, tomá, tomá. Tomá y tomá la chaqueta. Ahí tenés. Tengo espacio, tomá. Tomá esta para reciclar. Dame. Y ahora es cuando me agarran de atrás y hacen... ¡Hola! Una buqueque así. Tomá, cométela. Ah, pará, pará. Tengo más cosas acá. ¿Tenés espacio? Sí, tengo dos. ¿Dos? No, esto es más importante. Los circuitos, las partes eléctricas. Componentes eléctricos. Ya está, me voy. Yo no me voy a poder ir acá. Tengo frío. Me voy, me voy, chau. Arreglate solo. ¡A huevo! Decía el tipo. No me voy, eh. Suerte. Fue un gusto haberte conocido, chau. Adiós. Que me parece más tranquila que la... ¡Mierda! La radiación que hay acá, boludo. ¿Tres mil y pico? Tres mil doscientos de chatarra. Sigo encima. ¿Y yo mil quinientos? O sea. Pero bastante. El tema es que hay mucha radiación acá. Intentemente en explorar. Le voy a comer como campeón, me parece. Se sigue haciendo esto. Ah, tengo el kit de radiación. Va, tomá la pastilla. Había una caja acá. ¿Dónde está? ¡No! ¡Científico del orto! ¡Ay, no te vi, boludo! ¡Uy, boludo! No me va a regalar matarlo a eso. Me va a comer a tiro. Acá tengo... Puse una hoguera. Voy, voy, voy. Enfrente mío apareció el científico. ¡Opa! ¿Verdad que es el furo acá? El tipo no perdía ninguna oportunidad. No, nada. Muy bien, gente. La vamos a dejar por acá. Bastante interesante el comienzo de este wild. Bastante interesante. Quiero agradecer obviamente a Diego. Porque sin Diego no iba a ser un joraca de todo lo que hice. Como vieron, básicamente lo que hicimos fue desarrollarnos lo que es Scrap Metal. Llegamos a hacer hasta la... ¿Cómo es? La mesa de trabajo level 3. Está muy protegida esa base en el subterráneo de la cueva. Muy protegida. Y básicamente lo que vamos a tener que seguir haciendo. Calculo yo que en el siguiente episodio. O capaz que ya Diego fuera de cámara lo hace. El tema de tener ya mejor gear para salir a romper todo, básicamente. Pero estuvo muy interesante. Capaz que no es un episodio tan habitual como los que venimos publicando. Pero, bueno, salió bastante productivo. Looteamos bastante chatarra y tenemos casi todas las recetas. No te digo todas las recetas, pero bastantes recetas interesantes como para poder seguir... No te digo raidear, pero bastantes ítems interesantes. Gente, los esperamos en el siguiente, obviamente, con Diego. En el siguiente episodio. Si les gustó este episodio, un buen like a Botocity debajo. Cualquier comentario que me quieran hacer, déjenlo abajo que yo les voy a dar una respuesta. Si no se suscriben a un canal, suscríbanse para no perderse en un capítulo de esta serie. O una de las series que estamos publicando diariamente. O los directos de los domingos, gente. Clásico de este canal. Los directos de los domingos. Y generalmente metemos otro directo entre semana, que son los viernes. O un día random entre semana. Para saber cuándo es. Atento a las redes sociales de que es cuando se anuncia. Les mando un abrazo enorme. Y los espero en la próxima, eh. Un saludo grande, amigos. Que pasen lindos. Hasta luego.